Hoy miércoles 24 de enero a las 12 inicia el primer paro general nacional convocado por la CGT. Habrá movilizaciones en todo el país y de esta forma lo viven los santafesinos. ¿Se adhiere o no se adhiere el paro de hoy? No, no, no adherimos. Hay que trabajar. Hay que trabajar porque el país necesita trabajo, es que es fundamental. ¿Crees que esta medida de fuerza va a dar resultado? Acá no, realmente no vale la pena. En ninguna parte del mundo vale la pena un paro, así que, y más injustificado. ¿Está conforme con el gobierno o no? No, no porque le quita todo el poder a los pobres. Si hoy sale la ley, por ejemplo, una persona que trabajó 30 años y se te va sin nada. Entonces hoy favorece a las empresas. Si no te gusta, te echan. No adherimos al paro. ¿Por qué? Porque somos dueños, porque trabajamos y es la única forma que conocemos de salir adelante, trabajando. ¿Se cree que perder un día de trabajo genera una gran pérdida? Genera una gran pérdida, que no se recupera. No creo que dejando de trabajar se pueda salir adelante. No nos adherimos para nada, Álvaro. ¿Por qué? No, porque consideramos que es totalmente descolgado. Se pasaron cuatro años debajo de la mesa sin protestar para nada, con una inflación galopante y un gobierno desastroso. Y ahora, a un mes de un gobierno que he elegido legalmente y con una mayoría en las urnas, venir a hacer esto es una cosa que no tiene sentido. ¿No se adhieron o al paro? Sí, totalmente, totalmente. Y la situación del país, la economía se cayó, los bolsillos cada vez están más flacos. O sea, no han purificado el sueldo a todo, no alcanza para nada el dinero. O sea, es terrible lo que la economía está pasando en el país. Es muy jodido, la situación es terrible. ¿Y crees que va a dar resultado esta movilización? Yo creo que sí. Yo creo que el gobierno va a tener que tomar en cuenta lo que está pasando. ¿Por qué no se adhieron? Porque me parece que es una payasada total, una otra cosa de esta manga de delincuente directamente. Y bueno, nada más. Ese tipo de cosas, no tengo más. No puedo criticar a un gobierno en 30 días. Cada uno que haga lo que quiera, digamos. Yo no tengo por qué adherirme. No me representan. ¿Y crees que va a tener algún tipo de solución esta movilización? No, no creo. Nunca la tuvo, así que no, no creo. Un día menos de trabajo para nosotros en este momento en el que estamos viviendo implica muchísimos costos. Así que en el día de hoy la mayoría de los comerciantes de Peatonal San Martín hemos decidido abrir en horario normal. Incluso muy pocos, pero modificaron el horario porque está el paro de colectivos y esto influye sin querer. Sí, en algunos casos, digamos, donde por ahí los chicos viven demasiado lejos y demás, quizás el horario se reduja un poquitito, que sería una hora más o menos. Pero si no, la mayoría va a abrir en horario normal. Gracias.